como ya está dentro de las bases, el día de hoy se efectúa el sorteo tanto para danzas originarias como también para danzas en traje de luces y esto va a ratificar uno de los aspectos muy importantes dentro de nuestra universidad y que está siendo corroborada el día de hoy en las diferentes comisiones externas de evaluación para la acreditación de las escuelas profesionales y se trata de que los estudiantes universitarios se forman integralmente no solamente recibiendo el conocimiento científico racional sino también el conocimiento cultural este aspecto humanístico va a redondear la formación integral en vista de ello somos conscientes y creemos que este evento que se va a realizar va a ser un evento que convenza a la población por la razón cultural que tiene más allá del espectáculo bien, dicho esto vamos a escuchar las palabras de presentación el magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de proyección social y extensión cultural de nuestra universidad recibamos su intervención con aplausos bien, señor representante de asesoría legal el señor expresidente de la Federación Folclórica señoras y señores Jenny Silva que nos acompañan en esta oportunidad distinguidos colegas de las distintas facultades escuelas profesionales de la misma forma a las personas que están presentes en este auditorio el día de hoy para nosotros propiamente significa un hecho muy importante en el que hacer de la vida cultural al interior de nuestra universidad y por qué no decirlo al interior de nuestra ciudad de Puno y de la región Puno y a nivel nacional y por qué no también ratificarnos nuestro posicionamiento a nivel mundial el evento cultural que se va a desarrollar los próximos días conmemorando los 167 aniversarios de nuestra principal casa de estudios de nuestra región hoy debemos sentar un hito de armonía de consenso y si queremos también reconocer el término de carácter democrático y por qué no decirlo también reconocer lo que verdaderamente es un estado de derecho es decir saber respetar nuestras normas es decir en esta oportunidad tenemos una norma que nos guía a todo este proceso cual es las bases del festival universitario que esta ha sido consensuado en un consejo universitario como máximo órgano de gobierno de nuestra universidad es decir aprobado por consejo universitario en la cual nos pone las reglas de juego para este evento cultural también queremos expresarles a cada uno de ustedes de que lo hagamos con una visión propia de lo que es nuestra universidad con una visión propia de lo que nos precisa este tipo de eventos de carácter cultural todo lo hagamos por nuestra universidad por nuestra institución al cual nosotros propiamente debemos corresponder con acciones y actitudes positivas para que nuestra institución siga en la cumbre siga en los primeros lugares como universidad posicionado a nivel nacional no solamente en eso sino también reconocer que nuestra universidad propiamente está pues en los primeros lugares en los distintos aspectos como por ejemplo en lo que viene a ser la gestión ambiental tenemos que reconocer que nuestra universidad ocupa el primer lugar en torno a nivel de todas las universidades de carácter estatal tercer lugar a nivel de todas las universidades entre estatales y particulares méritos que con nuestro propio trabajo del que hacer de la vida universitaria logramos y ese es el sentido y el espíritu que nos debe animar para seguir adelante por ello los invoco a cada uno de ustedes el día de hoy este sorteo que se va a encaminar para que propiamente tengamos un consenso propio para que nuestro evento salga como tal los voy a invocar de que respetemos nuestras bases y de acuerdo a ello hagamos todo lo que tenemos que hacer el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias al señor director de proyección social y extensión cultural de la universidad nacional de latiplano quien preside también la comisión organizadora de este importante festival de cultura de nuestro pueblo bien como habíamos dicho al inicio tenemos que bueno desarrollar nuestra gran capacidad no solamente racional sino también la gran capacidad que tenemos emocional para poder manejar nuestro trayecto y concurso en el estadio y el pasacalle durante el evento del mes de agosto muy bien vamos entonces al sorteo el primer sorteo se trata del sorteo para danzas en traje de luces pero por género por género para los cupos que se han establecido ok muy bien a ver si tenemos a nuestros veedores representantes quisiéramos invitar a la señora Jenny Silva para que nos pueda acompañar por favor para sacar las balotas quienes van a ella con toda la experiencia que tiene yo creo que va a dar un buen agurio a los que van a ejecutar las distintas danzas en primer lugar tenemos vamos a sortear los géneros de acuerdo a nuestras bases se ha quedado que solamente por género en traje de luces solo podrán hacer presencia tres conjuntos nada más entonces en algunas tenemos cinco en algunas tenemos hasta ocho entonces solo saldrán sorteados tres ya entonces ahí tenemos las balotas por favor vamos a suplicar a la señora Jenny por favor que las deposite o que los muestre las tres balotas por favor vamos a las tres balotas inumeradas uno, dos y tres y los demás son en blanco número uno número uno en blanco número dos el número tres el número tres y aquí tenemos en blanco cinco cinco en blanco seis en blanco siete en blanco y ocho ¿no? ¿las ocho? seis los seis entonces muy bien por acá espérenos por favor un momentito nos va a ayudar la licenciada Silva nos va a ayudar para poder hacer el sorteo bien como hemos dicho vamos a hacer por categorías bien la primera categoría bien tenemos acá en Morenal tenemos los inscritos ingeniería económica ingeniería agrícola ciencias contables medicina humana ingeniería metalúrgica y consejo universitario de graduados ¿verdad? muy bien empezamos entonces con el sorteo aquí están como han visto las tres están y están con numeración y bueno pues vamos a respetar ello por favor licenciada vamos a empezar entonces delegado de ingeniería económica a ver por favor bienvenido adelante por favor significa de que los demás van a ocupar el lugar si sale en blanco la otra opción ¿sí? claro a la segunda opción los que salen con número son los que van a ocupar los grupos y los que están en blanco están en la segunda opción ¿sí? número llamamos a continuación ingeniería agrícola muy bien veamos número dos ingeniería agrícola número dos ok muchas gracias bien bien es sin morenada siguiente siguiente delegado de ciencias contables señor presidente Ciencias notables. En blanco. Delegado de Medicina Humana. No se encuentra Medicina Humana. En blanco. En blanco. 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 Bien. Ingeniería Metalúrgica. Bien. 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 Al fin. En este caso, no se ha presentado medicina humana, por lo tanto, ya no sale sorteado para la morenada, o sea, se deja de lado, así de simple, ya no baila morenada, ya no baila morenada, así de simple. Sí, sí, sí. Siguiente. Ingeniería metalúrgica, por favor. Número uno. Delegado de graduados. Delegado de graduados. Por favor. Sí, mirad. El número tres. Número tres. Muy bien. Procedemos en todo caso, tenemos ya los tres cupos para morenada. ¿Qué es lo que está contemplado? ¿Qué es lo que está contemplado? ¿En las bases dice que graduados no entran cero? ¿Está en las bases? No, sí está contemplado. Las bases dice bien claro en su primer artículo, participan estudiantes, docentes, administrativos y graduados. Y finalmente dice en forma libre, ¿no? Entonces, están considerados, sí están. Los únicos que han sido admitidos como invitados solamente es la parte administrativa. Los demás están en concursos. Bien, pasamos en todo caso aclarado de ese asunto. ¿Qué es lo que está contemplado? Perdón, yo creo que nos ceñimos a las bases. Si las bases prohíben, automáticamente sale. Pero si no prohíben, bueno, simplemente está aceptado. No. Aparte de eso, los graduados han hecho aprobar en consejo universitario su participación. Como ellos tienen un representante en consejo universitario, ahí es donde el representante de los graduados, bien claro enfatizado, nosotros participamos con nuestro conjunto y el consejo universitario los ha aceptado. No hay vuelta que ver. Eso es eso. Bien, una vez aclarado eso, procedemos con la siguiente categoría, por favor. Siguiente categoría, por favor. Diablada. Bien. El 1, el 2, el 3 y uno en blanco. Muy bien. Llamamos. Delegado de Ingeniería de Sistemas. Número 3. Número 3. Delegado de Ingeniería Electrónica. Delegado de Ingeniería de Sistemas. Número 1. Ingeniería electrónica número 1. Antropología. Antropología. En blanco. Ingeniería agroindustrial. Número 2. Gracias. Número 2. Completo la categoría de Diablada. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente categoría. Caporales. Aquí tenemos 8. Entonces habría que considerar los 8 bolitos. 1, número 2, número 3 y en blanco 4, en blanco 5, en blanco 6, en blanco 7 y en blanco 8. Ok. Llamamos. El delegado de Ingeniería Química. Para Caporales. Ingeniería Química. En blanco. En blanco. Llamamos al delegado de Biología. Delegado de Biología, por favor. En blanco. En blanco Biología. Llamamos al delegado de Arquitectura y Urbanismo. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Delegado de Ingeniería Civil. En blanco. En blanco, en blanco, civil en blanco, sigue todavía, sigue vacantes. En blanco, en blanco, en blanco, cuando se juega con el mantelito blanco. Delegado de derecho. Número tres, derecho, número tres. Tomamos conciencias físico-matemáticas. Delegado, por favor. Número dos, número dos. Delegado de medicina veterinaria y zootecnia. Número uno. Número uno. En blanco, categoría caporales. Muy bien. Vamos a la siguiente categoría. Tuntuna, solamente hay uno. Por lo tanto, queda uno solo. ¿Sí? Queda uno solo. Una sola opción. No hay más. Muy bien. Entonces, queda turismo. Está presente el turismo, ¿no? Ok. Bien. Ahora sí, las segundas opciones entre los conjuntos o las escuelas participantes. Vamos. La segunda opción está cubierta. Los que están en rojo están cubiertas esas opciones. Por lo tanto, la primera opción era morenada, la segunda sería TINCUS, para ingeniería económica. La segunda opción es la segunda opción. Seguimos con ciencias contables. Segunda opción. Ciencias contables. Por lo tanto, la segunda, Rey Moreno. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Medicina humana. Segunda opción. Rey Moreno. Siguiente. Antropología. Segunda opción, Cuyahual. Bien, nos vamos entonces con derecho. Ingeniería química. La otra cubierta. Tincus en todo caso. Siguiente opción, Tincus. Ingeniería química. Biología. Segunda opción, Cuyahual. Seguimos con arquitectura y urbanismo. La siguiente opción sería, Tuntuno, porque Diablada está completa, ¿no? Siguiente, Ingeniería civil. Ingeniería civil. Opción, segunda opción. Bueno, también copada, Diablada. Tincus. Sería la opción habilitada. Odontología. Segunda opción, Cuyahual. Digo, pues eso se completa, ¿verdad? Muy bien. Bien, este, de acuerdo al reglamento, no existen conjuntos en exhibición. Excepto la morenada administrativa, de acuerdo a las bases. Está en las bases, doctor. Sí, la segunda opción. Si no fuese la segunda, puede ser la tercera opción. Usted tendría que escoger eso. Ya, perfecto. Ok. Absoluto. Bien. Listo. Ya tenemos entonces toda la relación para luego hacer el sorteo de las danzas de luces. Ahora vamos a proceder, en tanto, mientras se ordena el sistema, al sorteo de danzas originarias. Sorteo de danzas originarias. Ahí sí que no tenemos repetición alguna. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Tenemos, en total, 17. Aquí está el uno. ¿17? Para que le ponga… ¿Sí? Para nosotros. Sí, para nosotros. Solamente 17. Esto ya. Esto ya está. Eso ya está. Ya, ya, ya. Ya, hay que darlos. Perdón. Ya, ya están casi 17. Ya, ya están casi 17. Aquí tenemos entonces para los 17 conjuntos participantes. Van a sacar su orden. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, Número 10, número 11, número 12, número 13, número 14, número 15, número 16 y número 17. Muy bien. Bien, vamos entonces a llamar al Delegado de Ingeniería Agronómica, la Danza Huifalas de San Antonio de Putina. Muy bien. Bien. A ver, por favor. Número, número 12, posición, posición, número 12, en orden de presentación, el Conjunto de Ingeniería Agronómica Huifalas de San Antonio de Putina. Invitamos al Delegado de Ingeniería Estadística e Informática. Ellos van a presentar la Danza Cayahuayas, el Cuyo Cuyo Sandia. Veamos qué ubicación le corresponde. Número 11, número 11, Cayahuayas, el Cuyo Cuyo Sandia. Ahora, invitamos al Delegado de Educación Secundaria, Danza Chacallada. Veamos qué ubicación. Buenas tardes. Ubicación número 15. Ubicación número 15. Ubicación número 15. Invitamos, perdón, al Delegado de Educación Física, Alpaqueros de Culta, Ácora, es la danza que presenta. Educación física. Veamos qué posición, qué ubicación. Ubicación número 4. Ubicación número 4. Educación física. Enfermería. Delegada de la Escuela Profesional de Enfermería, por favor. Y van a presentar a Balceritos de Guiña y Marca. Y la ubicación, es ubicación número 16. Ubicación 16 para Enfermería. Delegado de Ciencias de la Comunicación Social. Danza Malku Condurir. Ubicación número 3. Ubicación número 3. Delegado de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Presentarán el Carnaval de Macarí, Jauray. Ubicación. Número 7. Número 7. Para Topografía y Agrimensura. Delegado de Trabajo Social. Delegada de Trabajo Social. De la Escuela que va a presentar la Danza Carnaval de Cot. Ubicación número 14. Ubicación número 14. Invitamos al Delegado de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Presenta Cajel. Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ubicación. Número 10. Número 10. Mecánica Eléctrica. Delegado de Sociología. Presentarán la Danza Chacareros de Caritamaya. Sociología. Veamos la ubicación. La ubicación número 6. Ubicación número 6. Ubicación número 6 para Sociología. Invitamos al Delegado o Delegada de Educación Primaria. Presentarán los chunchos de Esquilaya. Ubicación número 9. Ubicación número 9. Educación Primaria. Delegado o Delegada de Administración. Danza Lagoacubus. Administración. Delegado de Ingeniería de Minas. Danza Vicuñitas de Collini. Ubicación número 17. Ubicación 17. Delegado de Ingeniería Geológica. Presentarán Carnaval de Chacu del Centro Poblado. Chucahuaca. Ingeniería Geológica. Delegado de Ingeniería Geológica. Digamos, ¿qué ubicación? Ubicación número 2. Ubicación número 2 para Ingeniería Geológica. Delegado o Delegada de Arte. Escuela Profesional de Arte. Presentarán los Carapulis de la provincia de Chucuito. Juli. Digamos, ¿qué número elige? A la suerte. Número. Número 8. Número 8. Arte número 8. Invitamos al delegado o delegada de Educación Inicial. Ellos van a presentar la danza Yarachis de Lampa. Vamos a ver qué ubicación elige. Buena suerte. Adelante. Ayarachis de Lampa. Educación Inicial. Número 1. Número 1. Y tenemos a Nutrición. Delegado o delegada de Nutrición Humana. Danza Negritos de Taquile. Y esta es la ubicación. Número 5. Ubicación número 5. Nutrición Humana. Y con eso cerramos, creo, ¿no? Cerramos. Ya el sorteo. Esa es la ubicación ya. El orden de sorteo. De concurso y de pasacalles. Es el mismo... La misma ubicación. El mismo orden. Ahora nos vamos para hacer el sorteo de danzas en traje de luces. Ya hemos hecho por categorías. Ahora vamos a hacer la ubicación general de los que ya están en lista, ¿no? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. Número 13. Número 14. Número 15. Número 16. Número 17. Número 18. y número 19 ¿ok? 19 ¿listo? estamos viviendo un camino muy importante en cuanto a la promoción cultural y si estamos en ese camino y estamos camino a la excelencia todos quisiéramos llegar ahí nuestra muestra de las brigadas ecológicas ambientales y las de salud de primeros auxilios van a estar presentes y esto seguramente es muy importante para mostrarle a la comunidad la responsabilidad que tenemos como miembros de la comunidad universitaria y esa responsabilidad que queremos también inculcarla en la comunidad de PUR estamos iniciando una campaña de valores al interior de la universidad la responsabilidad, el respeto ¿no? que nos van a permitir trabajar nuestra gran potencialidad que ya lo dijo el doctor Gardner más allá de las ocho inteligencias múltiples uno de los aspectos importantes para nosotros son los valores el valor de ser el valor de la ser y el tener tres importantes en tres áreas del ser humano que nos van a permitir en tres áreas con claro y el amor de la media que nos van a permitir Gracias. 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 Y la tercera actividad, elección de la pareja folclor en el Parque Enrique Torres Belón de la ciudad universitaria. Todo esto tiene su cimiento legal naturalmente en el proyecto y lo que si queremos resaltar es el objetivo de promover en la comunidad universitaria la práctica socialmente responsable de la danza y música de la región. Revalorando la expresión de la cultura andina como complemento de la formación integral del estudiante, lo que habíamos dicho al inicio, y desglosándolo en objetivos específicos como el de promover y rescatar la autenticidad de la música y danzas originarias y en traje de luces de la cultura viva de Puno, estimular el desarrollo de las capacidades múltiples e identidad cultural en los participantes, como la de vincular la universidad con la sociedad en la práctica cultural con responsabilidad social y conmemorar el 167 aniversario de creación de la Universidad Nacional de Latiblar. Nos motiva esto. Estamos resaltando, perdón, en el punto 8 lo que hacía conocer hace un momento, y acá se expresa claramente en el punto A la participación en el festival Universidad del Folclor 2023 1 a 1 será de manera libre y voluntaria según las normas establecidas. Y en el punto 2 dice, participan estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo de las facultades, escuelas y programas de estudio de la UNAPUL. No se permite participar en el evento a personas ajenas a nuestra universidad, como danzarines de las diferentes escuelas profesionales. No participarán danzas en calidad de exhibición, excepto la morenada administrativa. Punto B, en el punto F, cada conjunto se presentará con un estandarte que identifique su delegación, en el que constará el orden de participación de la facultad o escuela profesional. Punto G, en danzas originarias y en traje de luces, las delegaciones presentarán como mínimo 200 danzarines sin incluir el portaestandarte, figuras de la danza y músicos. El punto H, la música que acompaña a las danzas, deberá ejecutarse en vivo, de preferencia del lugar de origen, danzas originarias. Bien, tenemos ya... Muy bien, nos vamos entonces con el sorteo general. Bien, aquí tenemos... Este es el orden de presentación de las danzas originarias. Bien, es el orden de inscripción. Es el orden de inscripción. Bien, y ahora vamos a hacer el sorteo para el orden. Muy bien, nos vamos. Delegado de Ingeniería Económica. Bien, a nuestros amigos en las redes sociales, en este momento se lleva a cabo el sorteo de el orden de presentación. En este momento se va a definir el orden para un traje de luces. Ya, debe estar en el orden de la Tribuna Oriente. Es un espacio bastante amplio que puede albergar a dos conjuntos, sabiendo que el mínimo de participantes es de 200, ¿no es cierto? Entonces hay un espacio suficiente en ese lado. Las puertas van a estar debidamente señalizadas, se les va a entregar el croquis antes o una semana antes del inicio del concurso. Con la transparencia que amerita este tipo de eventos, en este momento la Oficina de Protección Social viene absorbiendo las actividades internas de un grupo representante de cada escuela profesional. Pueden descansar y luego empezamos a las nueve en punto de la mañana, ya el pasacal. Así está. Sí, ya. Muy bien. Hecha la aclaración, vamos con la invitación del delegado de Ingeniería Económica. Gracias. Sí, pero en este caso ya va a ser imposible. Todos tendríamos que ver nuestras opciones en las que no están dos o tres. Eso ya es imposible, porque las bases dicen bien claro. En el momento de la inscripción presentamos la primera y dos alternativas. Después ya no se puede ver ningún cambio. Lo vamos a sentir. Por favor, nos disculpen por esta oportunidad. Le agradezco mucho. Seguimos, por favor. Ok. Seguimos en dos. Antes yo quisiera saber cuándo va a ser la inscripción. Va a ser el día miércoles, que es en… no sé si la fecha es 16, 17, ahorita no me acuerdo. Pero va a ser miércoles, antes del concurso en el estadio y el pasacal. Miércoles, por favor. Miércoles, día 6 de agosto. Ok. Once. Posición número once, Ingeniería Económica. Invitamos al delegado de Ingeniería y Sistemas. Ubicación en traje de luces, número 17, orden 17, número de orden 17. Invitamos al delegado de Ingeniería Agrícola. Número cuatro, posición cuatro, en el orden número cuatro. Invitamos al delegado de Ingeniería Química. Posición número cinco, número cinco. Delegado o delegada de Biología, delegada de Biología. Delegada de Biología. Posición número 14, número 14. Ingeniería Electrónica, delegado de Ingeniería Electrónica. Número siete, número siete. Delegado de Arquitectura y Urbanismo. Delegada de Arquitectura y Urbanismo. Delegada de Arquitectura y Urbanismo. Ubicación número 13. Ubicación número 13. Ciencias Contables. Delegado de Ciencias Contables. Ubicación. Ubicación número seis. Número seis. Nos vamos con Antropología. Delegado de Antropología. Número. Ubicación número diez. Ubicación número diez para Antropología. Medicina Humana. Bien. Se va. Bueno, se va entonces. Nos da presente. Al inicio. Al inicio. Al último inicio. Perdón. Al medio día. Bueno, siempre los que no han, o los delegados que nos vienen, siempre se les pone en el número uno. Así es. Sí. 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 Señor presidente. A ver, delegado. Delegados. Número uno. Perfecto. Bien. 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 Vamos, en todo caso, que la mayoría piensa que debe ir al último. ¿De acuerdo? A ver, por favor. La exhibición en el estadio, la presentación en el estadio, está programado terminar entre la una y dos de la tarde máximo. Entonces, propiamente, y la parada debe estar terminando a las seis o siete de la noche, a más tardar. Esa es la hora que está prevista. Entonces, último. Perfecto. Entonces, último, por favor. Último. Bien, entonces, al final, al último. Ok. Sí. Ok. El número 19. Se le asigna el número 19, en todo caso, a Medicina Humana. Claro. Muy bien, entonces, invitamos ahora, y hemos hablado de Medicina, a Ingeniería Civil. Delegado, Ingeniería Civil. No. Echamos el número 19. Ya está. Ya está. El 19 para Medicina Humana. Veamos ahora. Ingeniería Civil. Número 8. Número 8. Número 8 para Ingeniería Civil. Delegado de Ingeniería Metalúrgica. Ubicación. Ingeniería Metalúrgica. Ubicación del concurso y en pasacalle número 2. Número 2. Número 2. Invitamos al delegado de Odontología. Delegada de Odontología. Número. Número 9. Ubicación número 9. Para Odontología. Delegada de Derecho, por favor. Veamos, ¿cuál es la ubicación de Derecho? Número 1. Número 1. Número 1. En Derecho. Delegado de Ciencias Físico-Matemáticas. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 3. Ubicación número 3. Número 3. Invitamos al delegado de Ingeniería o delegada de Ingeniería Agroindustrial. Adelante. Número 15. Número 15. Número 15 para Ingeniería Agroindustrial. Invitamos al delegado de Turismo. Número 15. Ubicación número 18. Número 18. Turismo. Invitamos al delegado de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Ubicación. Ubicación. Ubicación número 12. Número 12. Medicina Veterinaria e Isotecnia. Consejo Universitario de Graduados. Delegado, por favor. Delegada. Número 16. Número 16. Número 16. ¿Verdad? Ya cumplimos, ¿no? Ya toda la relación completa del sorteo. Sí, bueno, antes de ver la relación completa, recordarles, observar todo lo que está contemplado dentro de las bases, por favor. Muy bien, acabé de concluir el sorteo en traje de luces para la presentación. Y nos consultan si ya se ha sorteado el traje autóctono. En efecto, ya se realizó el sorteo del mismo. En un momento más, a través de nuestra línea, estaremos comentando sobre los lugares que también consumen. En un momento más, a través de cada una de las escuelas. Y estamos dando muestra de ello en la comunidad, cuán responsables somos de ello, ¿no? Bien, ya estamos preparando el orden de presentación de traje de luces. Muchísimas gracias. De acuerdo a las bases, la presentación de este concurso, este orden de presentación para el Festival Universitario Folclor 2023, que nos está dando prácticamente las garantías pertinentes y también representantes de Secretaría General, que los tenemos acá al frente, quienes informarán a la autoría pertinente de que este sorteo ha sido llevado en forma normal, coherente, sin ninguna interferencia. De igual forma, agradecemos a la señora Jenny por habernos colaborado, expresidente de la Federación Folclórica, y también agradecer a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. El sorteo ha terminado. Muchísimas gracias, colegas. Será hasta otra oportunidad. Bien, llegamos al final de nuestra reunión del día de hoy. Esperamos su participación en forma correcta. Muy bien, agradecemos a todos nuestros amigos de las redes sociales por seguir nuestro en vivo y en directo. Este fue el sorteo de orden de presentación Festival Universitario del Folclor 2023. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.